Contraria a la postura tomada por gestores culturales, creadores e investigadores científicos de la entidad, el diputado del Partido Verde, Sergio Contreras Guerrero, integrante de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, negó que le haya faltado difusión a la convocatoria emitida por el Poder Legislativo para entregar los Premios Estatales 2015 y la medalla Miguel Hidalgo y Costilla. El también coordinador de la Fracción Verde en el Congreso justificó que se hayan declarado de ciertas cinco categorías el Premio Estatal al Mérito Cívico, el Premio Estatal de Ciencias Alfredo Duyes, el Premio Estatal de Artes Diego Rivera y el Premio Estatal de Periodismo, así como la condecoración Miguel Hidalgo y Costilla. Todo esto por falta de participación de la sociedad civil que no presentó propuestas. Los diputados se lavan las manos, dicen que ellos hicieron todo lo que estaba en su poder y que fuimos nosotros, los ciudadanos, los que no les hicimos caso. Sergio Contreras asegura que hubo baja participación, pero la convocatoria siempre estuvo difundiéndose en medios de comunicación. Además, también dijo que la intención de la actual legislatura fue darle más valor al Premio Estatal. Esto lo lograron declarándolo de cierto. Así piensan los diputados. Escuchemos. La gran mayoría fueron autopropuestas. Cuando hablamos de una autopropuesta, de entrada le resta un valor por parte de lo que buscábamos, que era el reconocimiento de la ciudadanía hacia las personas con talento en las diversas ramas. Y también, por otro lado, fue muy poca la propuesta que se dio y que consideramos que lo que se exponía en ellas no era con los elementos de convicción para poder otorgar el premio. El premio del Congreso del Estado, lejos de irse generando una plusvalía en el reconocimiento, había venido a la baja. Por eso fue que esta legislatura tomó la decisión de que el premio estatal que da el Congreso del Estado se dé por legislatura y que se dé realmente bajo estándares muy importantes para darle un realce, valor e importancia al premio que otorga el Estado de Guanajuato.